Las ruinas de Ufushio Gakure. Bueno, supongo que esto es todo, ¿eh? Naruto dijo con una voz triste. Sabemos que sucederá algún día. Es solo una cuestión de cuándo. Dijo Kurama. De pie en las ruinas de la casa de sus antepasados Naruto se paró frente a la puerta con sus puertas cubiertas con escritos llevaba una chaqueta de color naranja oscuro sobre una camisa de manga larga negra también llevaba un pantalón ambu negro modificado con múltiples bolsillos y un par de botas marrones su largo cabello rubio brillante está cubierto por la capucha de su chaqueta. Después de la derrota de Kaguya o Tsutsuki, se ha observado un breve periodo de paz en las naciones elementales tanto los países como las aldeas ocultas están trabajando de la mano para recuperarse de los desastres causados por la cuarta gran guerra shinobi pero, por supuesto, no duraría mucho. Todo el mundo lo sabía solo hace falta una chispa de codicia humana y odio para revertir todo el progreso logrado. Nadie sabía mejor cuán voluble es la naturaleza humana que Naruto Uzumaki Namikaze el último heredero de los clanes Enjuyo Uzumaki por parte de su madre, Kusino Uzumaki, y el último heredero del clan Namikaze y miembro del clan Uchiha por parte de su padre, el Yondaime Okage Minato Namikaze. Cuando era niño, Naruto siempre ha sido el objetivo del odio de los ciudadanos de Konoha debido a sus circunstancias únicas fue elegido como el Hinchuriki del Kyuubi por su propio padre después de que escapó de su nave anterior, su madre Naruto fue criado ignorante de su propia herencia por orden del Sandaime Okage, y Ruzensarutobi Naruto se convirtió en el objetivo del desprecio y el odio de las masas ignorantes debido a que él era la prisión de Kyuubi solo recientemente esta perspectiva ha cambiado debido a su papel en la cuarta guerra Shinobi y la derrota de Kaguya Otsutsuki. Cansado del ciclo del odio, Naruto entrenó duro para superar los desafíos que enfrentaría el camino hacia la paz, se convirtió en el principal maestro de Fuinjutsu, adquirió el último Dohutsu Rinne Tensei Sharingan, o simplemente llamado Shinigan, se convirtió en el primer sabio completo y adquirió el famoso Kinhutsu de Takigakure, el Hyungu, todo después de la guerra también se propuso permitirse convertirse en el Hinchuriki de los nueve Bihuu Shukaku, Matatabi, Isobu, Sondok, Koku, Saiken, Zmei, Giki y Kurama esto aseguraría que el poder del Bihuu no fuera abusado por ninguna aldea oculta y permitiría alguna forma de libertad al Bihuu debido a su sello del dios de la muerte modificado que permite la autonomía parcial del Bihuu dentro del sello. Un efecto secundario imprevisto de todo el poder que adquirió fue que se volvió esencialmente inmortal una reacción exagerada a su situación, decidió dejar el mundo que conocía y vivir una vida relativamente normal en otro mundo dedicó su conocimiento del Fuinjutsu y una cantidad casi ilimitada de chakra a su disposición para crear un puente hacia otro mundo. Empacando todo lo que necesitaría y despidiéndose por última vez del único mundo que ha conocido, Naruto de 21 años, el héroe de las naciones elementales, dejó el mundo en un destello de luz tan brillante que rivalizó con el sol, sin tanto como un adiós a sus amigos y familiares. Central Park, Nueva York, Estados Unidos, 2005. Ese es el peor de todos los tiempos. Naruto gritó con fervor. Cállate. Si es malo para ti, ¿qué tal para nosotros aquí? Shomei respondió con igual entusiasmo. Supongo que es un éxito ya que no estamos muertos añadió Yuki con alegría. Kit, tenemos que salir de aquí. Es posible que hayamos atraído alguna atención no deseada con nuestra salida le aconsejó Kurama. Sí, sí. Me voy. Sheesh dijo Naruto. Aplicando sellos de su presión en su nuca para cubrir su firma de chakra, abandonó la escena con tanta velocidad y sigilo que pudo reunir sin mejoras de chakra escondido en las sombras de los árboles a su alrededor, notó que hay caminos y estructuras en el bosque. Pensándolo bien, no es un bosque sino un gran parque. ¿Quién diablos hace un parque del tamaño de Konoha? Naruto pensó para sí mismo. Le tomó 10 segundos llegar al claro del parque aún escondido de las sombras, Naruto se dio cuenta del mundo en el que aterrizó lo que vio lo asombró y lo sorprendió edificios más altos que el monumento Okage por todas partes, carruajes que corren sin caballos ni bueyes, luces brillantes que alcanzan el cielo y la gente, mucha, mucha gente todos miraban hacia el lugar de donde venía. Mierda dijo Isobu arrastrando las palabras. Imagínese escalar uno de esos. Son Goku espeto. ¿Realmente eres un gran mono, no? Bromeó Coco. Necesitamos una base de operaciones mientras averiguamos cómo funciona este mundo. Dijo Saiken. Sí. Déjame probar algo. Siento que todavía no estamos lo suficientemente lejos de donde vinimos. Dijo Naruto. Sacando Iraishin Kunai de su bolsillo, lo lanzó con fuerza en un ángulo de 45 grados para maximizar la distancia y evitar cualquier edificio en su camino inmediato. Cuando sintió que el Kunai se detuvo, le preguntó a Kurama. ¿Alguna gente cerca de dónde aterrizó ese Kunai? Ninguno por lo que puedo decir. Respondió Kurama. Oh, aquí no pasa nada. Con un destello de luz, se ha ido. Capítulo 2. Luz cegadora. El Triskelion, Washington D.C. Menos 28 de marzo de 2005, 2115 H local. Un hombre modesto se mueve rápidamente por el pasillo para informar a su jefe la atención se puede ver claramente incluso si está fingiendo un exterior tranquilo todos pueden verlo, lo que hace que se hagan a un lado para dejarlo pasar. Es un caucásico con traje a medida y zapatos de cuero negros. Tiene cabello castaño oscuro y una línea de cabello que retrocede. Es el agente Phil Coulson la mano derecha del director de la División de Intervención Estratégica Nacional, Cumplimiento y Logística Osh y el de experto en recopilación de información, sigilo y diplomacia. Ya ha visto más cosas de las que la gente cree y puede mantener la calma incluso en algunos de los escenarios más caóticos. Por lo general, se le considera una persona tranquila con un gran sentido del humor encontrarlo reaccionando de esta manera significaría que ocurrió un evento sin precedentes. Al llegar a su destino, llamó dos veces y entró en la oficina vio a su jefe caminando de un lado a otro detrás de su escritorio mientras hablaba por teléfono. Sí, señor presidente. Ya tenemos un equipo de respuesta rápida en el lugar con un equipo secundario en ruta, sí, sí, señor, enviaremos una actualización cuando sea posible, adiós, señor. Frente a Coulson se encuentra un intimidante hombre afroamericano calvo lleva un atuendo de combate completamente negro cubierto por una gabardina de cuero negro. Otra característica notable es un parche en el ojo negro que cubre su ojo izquierdo y cubre una gran cicatriz que lo atraviesa. ¿Qué demonios pasó, Coulson? Tenía que averiguar un evento 083 de Potus. Menos mal que teníamos gente cerca que al menos tenía el cerebro para comprobarlo y tomar el control de la situación. Ahora voy a pregunto con toda la calma que puedo reunir, ¿qué diablos está pasando? Preguntó el hombre conocido como Nick Fury, finalmente poniendo fin a su diatriba. Nicolás Fury, o simplemente conocido como Nick Fury, es el director de Shield Shield. Se forma para proteger al mundo de cosas que no están listos para saber, y a la cabeza está el espía por excelencia. Si uno piensa en espías, es lo que suele formarse en su cabeza. Es un experto en infiltración profunda, espionaje y asesinato. Había derrocado gobiernos, asesinado a líderes mundiales básicamente, cambió el mundo. No se sabe mucho sobre él, y así le gusta. Entregando una tableta que contiene la información sobre el evento, Coulson respondió a la diatriba como un profesional. A las 20-30 horas, se registró un aumento de energía en el lado norte del parque central. Nuestros sensores no registraron el evento ya que el aumento de energía es lo que se consideraría inofensivo. El evento simplemente liberó la energía como luz puramente visible, que es realmente extraño. La grabación accidental del evento, que ya está dando vueltas en las redes sociales, mostró que la luz emitida excede el brillo del sol. Una gran cantidad de personas que estaban mirando accidentalmente en la dirección cuando sucedió ya están ingresando a los hospitales debido a problemas visuales. Los equipos en el lugar ya están acordonando el área con la ayuda de la policía local. Nuestros técnicos de la sucursal de Nueva York están a solo tres minutos. Mientras mira la tableta, Fury está formulando un plan de ataque y ejecutando múltiples escenarios en su cabeza con un plan formado, ordenó a Coulson. Te quiero en un vuelo a Nueva York con nuestro técnico con todos los juguetes que puedas traer. Lleva a otros diez agentes para investigar y trae a Barton contigo. Él puede ver cosas que otros no ven. ¿Eh, comercial o privado? Preguntó Coulson. Una mirada dura es una respuesta que recibió. Bien, el King Getes. Entonces me pondré en marcha, señor. Enviaré a Romanoff como su equipo de relevo tan pronto como regrese de California. Coulson asintió y salió de la oficina, preparándose para otra misión. El Triskelion, Washington DC. Menos 28 de marzo de 2005, 2145 H local. El agente Clint Barton está en una sala de reuniones esperando ser informado sobre una misión urgente de la que acaba de ser informado ya está de camino a los dormitorios después de su entrenamiento y acondicionamiento diario cuando lo llamaron a través de su teléfono realmente le gustaría quejarse de sus horas de trabajo. Si solo tuviera una ser un agente shield de alto nivel significaba que tenía horarios irregulares y se le podía llamar en cualquier momento. Él ya se cambió a su uniforme de combate shield estándar sin mangas su confiable arma en un estuche debajo de la mesa. Algunos describirían al agente Barton como un tipo serio en una misión, pero fácil de llevar y con quien se puede relacionar también. Se le considera un tipo especial de prodigio tiene una vista registrada de 20, 5, un recuerdo casi perfecto y una excelente coordinación ojo a mano un tirador maestro en la mayoría de las armas convencionales a los 18 y un infiltrado talentoso que se especializa en misiones de asesinato y guardaespaldas lo que hace que la gente lo considere un poco extraño es su elección de armamento, que es el arco y la flecha. El técnico de shield ha mejorado su elección de arma para permitirle lidiar con muchas situaciones con sólo un cambio de la punta de la flecha que se puede cambiar de forma remota. Mirando alrededor de la habitación, contó 20 personas en la habitación, excluyéndose a sí mismo según sus observaciones, 10 de ellos son definitivamente agentes de campo y los otros 10 son técnicos. Eh, esto parece una gran operación con tantos agentes de campo, pero ¿por qué demonios necesitamos tantos técnicos? Bartón pensó para sí mismo los técnicos o técnicos son sus científicos por lo general, permanecen en los laboratorios, pero en determinadas circunstancias pueden necesitarlos. Tocó el hombro del agente de campo frente a él y le preguntó. ¿Tienes idea de qué se trata todo esto? Un, no, señor. Me acaban de llamar para salir. Ni siquiera he empezado todavía. Eh, señor. El agente respondió en tono nervioso al reconocer quién le estaba preguntando. Al no recibir ninguna información, espió a un técnico que buscaba en su teléfono. Se acercó al técnico al otro lado de la habitación. Bartón preguntó. ¿Tienes alguna noticia sobre la operación? ¿Puedo tener alguna idea, agente Bartón? El técnico respondió. Todas las personas en la sala ahora están concentradas en la conversación. Bien. El agente Bartón instó al técnico a continuar. Ah, sí, buscando en su teléfono. Aproximadamente a las 8, 30 de esta noche, se observó una linterna brillante en Central Park, mostrando el video que se reproduce en su teléfono a la audiencia en la sala. Dado que nuestros sensores no registraron ningún pico en infrarrojo, uf, radiación o de otro tipo, la única explicación que queda es que el evento es como una gran linterna, solo unas pocas paradas más brillante que el sol. Actualmente no podemos formule cualquier hipótesis sobre el evento. Bueno, eso es básicamente la esencia de lo que voy a decir. Una nueva voz se escuchó desde la puerta. Todos giraron la cabeza hacia quien era. Oye, Phil. ¿Tú fuiste quien nos llamó? Preguntó Bartón. Coulson se acercó al podio y dijo. No. Las órdenes vinieron del propio Fury con el impulso del presidente. Wow. Así que esto es un gran problema, eh. ¿Cuándo nos vamos a ir? En media hora. Quiero que todos empaquen durante al menos una semana. Traiga todos los sensores, máquinas o adornos que pueda necesitar, y podría pensar que no están disponibles en la oficina de campo de Nueva York. Vamos a tomar un quinget a nuestro hotel y empezar mañana por la mañana. Ordenó Coulson. Escuchaste que le suelta. Bartón instó a la gente en la habitación cuando nadie se puso de pie. Las personas en la sala comenzaron a salir rápidamente para prepararse para el viaje. ¿Qué tan malo es? Bartón le preguntó a Coulson con un toque de preocupación en su voz. No es tan malo como podría pensar. Coulson se calmó significativamente de su estado anterior. Se considera un evento de 083. Simplemente causó un pánico menor en la población. ¿Sabes Nueva York, si no los afecta, no les importa? El presidente solo está preocupado porque se postulará para la reelección, y Nueva York es una de sus grandes bases. Lo que preocupa a Furi, por otro lado, es de lo que debemos preocuparnos. No tenemos idea de qué causó el evento. Cilch, 0, nada. ¿Recuerdas lo que dijo la tecnología sobre los sensores? Sí. ¿Qué tiene de especial? No se registró nada sobre el evento. No hubo picos en el infrarrojo, los rayos ufo la radiación. Eso simplemente no sucede. Ningún fenómeno artificial o natural puede formar esta cantidad de luz visible sin algún subproducto. Incluso una linterna produce calor. Coulson explicó. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Porque mi dinero está en Aliens. Barton ofreció su opinión. Tal vez, pero lo dudo. Mi instinto dice que va a ser grande. Bueno, mierda. ¿Cuántas veces está mal tu instinto? No mucho. Bueno, espero que estés equivocado. Se separan el uno del otro en la intersección del corredor con un presentimiento de lo que está por venir. Capítulo 3. No lo suficientemente sigiloso. Desierto de Mojave, California, 2005. Un hombre de repente en medio del desierto. Maldita sea, Kurama. ¿Por qué no me dijiste que aterrizó tan jodidamente lejos? Realmente odio a esos Iraishins de largo alcance. Naruto se quejó. Bueno, no preguntaste. Al menos no es tan malo como esa puerta Iraishin que hiciste. Eso es simplemente una maravilla. Kurama respondió. Oh, realmente me gusta este lugar. ¿Podemos quedarnos aquí, por favor? Shukaku dijo con entusiasmo extremo. De ninguna manera, solo tú puedes amar este lugar, cerebro de arena. Y Sobu respondió. Eh. ¿Qué acabas de decir? Está bien. Cállate. Yuki les rugió a los dos. Naruto miró a su alrededor y observó donde aterrizó. Parecía que aterrizó en medio de un desierto. El sol se acaba de poner, dejando una hermosa imagen para la vista. No hay estructuras a la vista, solo algunas cadenas montañosas en el horizonte. Miró hacia abajo y vio un pequeño cráter de solo medio pie de diámetro en el centro, su Iraishin Kunai. Gracias, Yuki. No nos vamos a quedar aquí, y Sobu. No hay casi nada aquí. Podría ser perfecto para una base si nos estamos escondiendo, pero necesitamos información. Kurama, ¿puedes averiguar dónde están las ciudades más grandes? Cerca de aquí. Dijo Naruto. Mira a tu izquierda, hay una gran ciudad allí. Tiene más gente que toda la Tierra del Fuego combinada. Oh, dijo Kurama después de sentirse inconsciente por un rato. Vamos allí. Está cerca del océano. Y Sobu interrumpió. Oh, Kurama continuó ignorando completamente a Sobu. Podrías mirar a tu derecha e ir allí. Está mucho más cerca y más pequeño. Naruto miró en ambas direcciones, pensando en qué hacer después de un tiempo, finalmente creó un plan de ataque. Alcanzó la etiqueta de su presión de chakra en su cuello que se quemó debido al uso de Iraishin. Lo colocó en uno de los sellos de almacenamiento tatuados en su brazo. Luego creó un clon de sombra y le entregó un kunai Iraishin y una etiqueta de sellado. Ve a la ciudad de la izquierda. Encuentra un área apartada en la ciudad y esconde el kunai. Usa la etiqueta para extraerme chakra. Crea mil clones de sombras y recopí la información allí. Iré más tarde. Si jefe. El clon saludó y corrió a ejecutar sus órdenes. Y no olvide su sareng. Naruto le gritó al clon. ¿Estás seguro de que es una gran idea? Preguntó Kurama. Eh. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No nos ganes el kit. Recogió el kunai del suelo y lo volvió a colocar en su sello de almacenamiento. Luego corrió hacia la dirección opuesta a su clon tan rápido como pudo. Base de la Fuerza Aérea de Eduard, California. Menos 28 de marzo de 2005, 1735 H local. Eduard Air Force Base es una instalación de la Fuerza Aérea construida en 1933, aproximadamente a 35 kilómetros al ne de Los Ángeles a lo largo de los años, sirvió como una de las bases militares utilizadas para defender la costa occidental estadounidense con el avance de la exploración espacial y la tecnología militar. La base aérea de Eduard es una de las bases militares que tiene una estrecha relación de trabajo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio o la NASA, debido a su proximidad con el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena y Defense Advanced. Agencia de Proyectos de Investigación o DARPA, debido a su proximidad con Stark Industries, que es uno de sus socios. Debido a las relaciones de trabajo con estas agencias gubernamentales, varias tecnologías experimentales y avanzadas se alojan o controlan en esta base de las docenas de tecnología que se está probando, dos cosas detectarían uno de los primeros signos de Naruto. El primero es un sistema de detección experimental inventado por Stark Industries Laser Difusión Detection Relay o simplemente llamado LADERES, un sistema avanzado de detección y mapeo que se puede utilizar para guiar con precisión misiles de corto alcance o ayudar a la planificación logística a pequeña escala. Utiliza una serie corta de prismas y relés satelitales para difundir láseres de alta y baja energía para crear una reproducción 3D en tiempo real del entorno a una distancia de hasta 250 kilómetros. No penetra en el interior de edificios o casas, pero se puede utilizar para ver personas y automóviles en movimiento con una sorprendente cantidad de detalles. Actualmente, no puede detectar colores debido a la cantidad limitada de detalles que pueden detectar los láseres. La cantidad de datos procesados por el sistema requeriría una supercomputadora para procesar alrededor de 200 gigabits de datos por segundo, lo que la tecnología en ese momento apenas podía lograr. El segundo es un grupo de satélites que trabajan al unísono para producir vídeos o imágenes de vigilancia en tiempo real de alta calidad se llama diócesis, ojos de dios, o identificación y vigilancia de sincronización diamétrica geoorbital desarrollado por DARPA con la ayuda de la NASA, fue diseñado para capturar fotografías de vigilancia de objetivos de alto valor para operaciones futuras. Un total de 8 satélites de sonda y un satélite primario se colocan de manera que todos los satélites estén en órbita geosincrónica dentro del mismo plano mientras se mantienen la mayor distancia posible entre sí. El satélite primario siempre se colocaría en el centro de un plano octagonal hecho por los satélites de la sonda. Cada satélite sonda está equipado con un telescopio de reflexión de alta calidad, con cada centímetro del espejo capaz de realizar ajustes mínimos para compensar la refracción de la luz de la atmósfera. El satélite principal sería el relé central de todos los satélites de la sonda y siempre estaría directamente sobre el área objetivo. La foto o video producido es una recopilación de 9 ángulos de cámara diferentes de la misma área tomados a crear un modelo 3D de alta calidad del área. La calidad de la foto o video revelado es comparable a las tomadas a sólo 5 metros de distancia. El área máxima de captura es de 100 kilómetros de diámetro y la calidad disminuye cuanto más lejos está el objetivo del centro. El sargento técnico Jona Hernández se relaja frente a su puesto de trabajo, esperando la cena se alistó en la fuerza aérea para lograr su sueño de volar alrededor del mundo mientras seguía sirviendo a su país como su padre, el capitán Joaquín Hernández del ejército bueno, actualmente no está volando nada más que algunos aviones de papel en su cuartel de vez en cuando pero al menos puede jugar con los nuevos y geniales juguetes desarrollados por los militares, ya que es una de las personas más inteligentes de la base actualmente es el manejador de pruebas del sistema ladera a veces simplemente espía a algunas personas al azar que llevan a cabo sus vidas, pero ahora, el sistema ha detectado algo más serio. Eh, eso no puede ser correcto. Hernández se dijo a sí mismo mientras miraba la notificación en su pantalla muestra que un objeto de aproximadamente 25 centímetros de largo viajó a velocidades supersónicas y se estrelló cerca del borde de la zona visible. Oye Collins, ¿puedes echar un vistazo a esto por mí? Hernández llamó a la sargento técnico Elizabeth Collins el operador técnico del sistema GOTSIS. Caminando hacia la estación de Hernández, se inclinó y miró los datos en el monitor dando vuelta el mapa renderizado un par de veces y reproduciendo la repetición un par de veces, finalmente dijo. ¿Qué diablos es eso? ¿Es un cohete? No, demasiado pequeño. Está mostrando que se estrelló desde algún lugar del este. Lo sé, yo también lo estoy mirando. No me des actitud. Tú eres quien me llamó aquí. Sí, sí, lo siento. Pero puedes usar el ojo para ver lo que pasó. Sé que está en Las Vegas cerca del lugar del accidente. Disculpa aceptada. Dame un segundo. Caminando de regreso a su estación, abrió el último paquete de datos que recibió del satélite desplazando la barra de tiempo hasta el tiempo objetivo y acercándose al área, vio lo que sucedió. Hernández, vas a querer llamar al general después de ver esto. Collins finalmente dijo. Hernández se acercó y vio el video en la pantalla. Joder. ¿Qué diablos fue eso? ¿De dónde diablos vino? Hernández reaccionó. En el video, un cuchillo de tres puntas se estrelló en el desierto dos segundos después de eso, un hombre con chaqueta apareció encima del cuchillo pareció desorientado por un momento miró a su alrededor mientras hablaba con alguien, luego se multiplicó de la nada y entregó otro de esos extraños cuchillos y un trozo de papel. El doppelganger corrió al menos 250 kilómetros barra H hacia Los Ángeles hasta que estuvo fuera del alcance del satélite. El original luego tomó el cuchillo y corrió hacia Las Vegas a velocidades similares. Voy a crear una copia de esto. Usted crea una copia del informe que recibió de la escalera. Coyins finalmente dijo después de que Hernández terminó de asustarse. ¿Para qué? Hernández respondió, todavía un poco nervioso. Vamos a informar de esto al general. Muévete, vamos. Tenemos que atraparlo antes de que se vaya. Hernández asintió con la cabeza de acuerdo con la sugerencia de Coyins. Los dos rápidamente hicieron copias de todo y las compilaron en una carpeta. Ambos cerraron sus puestos y corrieron hacia la puerta. Salieron de la sala de retransmisiones experimental y la cerraron biométricamente para asegurarse de que la sala no pueda ser manipulada. Hernández miró al guardia apostado fuera de la habitación y ordenó. Pase lo que pase, no dejes entrar a nadie. Tenemos que llevarle algo al general. El guardia saludó para confirmar que recibió la orden. Luego, los dos corrieron rápidamente hacia el edificio de administración y vieron al general caminando hacia su auto de servicio. Corrieron hacia él y lo saludaron. Sargento técnico Coyins y Hernández, señor. Somos operadores de algunos proyectos experimentales, señor. Hemos observado algunas irregularidades que deben ser notificadas. Coyins dijo mientras extendía su mano para pasar la carpeta. Miraron nerviosamente al hombre. El hombre imponente que tenían ante ellos el general de brigada Coyin de Titán Powell es un hombre afroamericano de seis un conocido por su actitud sensata y su apoyo a los veterinarios heridos. Tiene el pelo corto y negro y usa anteojos con montura metálica. Se ganó su apodo durante la primera guerra del golfo. Cuando era solo un capitán dirigía a una unidad de 15 hombres de la tarea del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea para sacar tierra a tierra con misiles obtenidos por Saddam Hussein. La misión continuó sin problemas hasta que todo salió fubar durante su retiro. Tres miembros murieron mientras que el resto sufrió varias heridas. Solo el general Coyins resultó levemente herido ya que pedía el helicóptero de extracción casi sin ayuda de nadie luchó contra oleadas de combatientes enemigos y defendió a su unidad luego llevó a todos los miembros de su unidad, incluso a los muertos, al punto de extracción 10 miembros sobrevivieron a la operación luego fue llamado el Titán ya que llevaba todas sus unidades, al igual que el Titán Atlas. El general miró a los dos por un momento antes de extender su mano para tomar la carpeta. Después de unos segundos mirando la carpeta, el general se inclinó y golpeó la ventana del auto rodó hacia abajo y el general dijo en voz baja, vuelve al estacionamiento. Te llamaré en 30 minutos y necesito que me recojan. Sí señor. El conductor dijo y se fue. Mirando a los dos sargentos, el general dijo, sígueme. El general se dio la vuelta y regresó al interior del edificio. Sloan, Nevada, 2005. Reduzca la velocidad Kit. Nos estamos acercando. No queremos dar la mano demasiado pronto. Dijo Kurama. Ok, respondió Naruto oye, hay un camino por allá. Se sobresaltó cuando vio un claro en el horizonte. Caminó hacia la carretera para asegurarse de no atraer ninguna atención no deseada después de 20 minutos de caminata, finalmente llegó a la carretera. Vaya, donde quiera que estemos, este país seguro es rico. ¿Quién hace camino de hormigón y en medio de la nada? Naruto reflexionó. Luego miró el letrero al lado de la calle, lo miró durante algún tiempo y bajó la cabeza. No puedo leerlo. Dijo Naruto con tristeza. Por supuesto que no puedes leerlo. Estamos en otro mundo. Probablemente tampoco seremos capaces de entenderlos. Respondió Kurama. Los bijurus tienen cientos de años. Un subproducto de vivir tanto tiempo es poder aprender un montón de idiomas. HMM. Creo que puedo hacer una solución temporal para hablar. Espera un minuto. Luego caminó sobre una roca y se sentó. Abrió un poco de tinta y papel y dibujó un intrincado diseño. Cuando terminó, colocó la etiqueta de sellado en su nuca y la activó. Eso debería cubrirlo por un tiempo. Voy a poder entenderlos, y cuando hablo, la etiqueta convertirá mis palabras en algo que ellos puedan entender. Incluso aplica un pequeño genjutsu para permitir que la persona para ver el movimiento de la boca correspondiente por lo que entenderían. Impresionante, ¿verdad? Naruto explicó con orgullo. Buen trabajo. Toma una galleta. Kurama respondió, rezumando sarcasmo. Naruto hizo un puchero por la respuesta de Kurama. Necesitamos llegar a la ciudad antes del anochecer. Vas a seguir caminando. Dijo Gyuki. Roger. Después de otros treinta minutos de caminata, un carruaje sin un caballo se detuvo junto a él e hizo ese horrible sonido. Se detuvo y miró un carruaje de aspecto elegante, asombrado por su diseño. La ventana se abrió y una voz angelical preguntó. ¿Necesitas que te lleve? Capítulo 4. Primer contacto. Las Vegas, Nevada. Menos 28 de marzo de 2005, 1900 H local. La viuda negra, uno de los hombres del saco de los políticos y las élites del mundo no hay misiones que no pueda manejar ninguna persona que no pudiera asesinar. Ninguna información que no pudiera extraer ninguna misión que no haría por el precio justo. Originalmente llamada Natalia Romanova, es una mujer rusa de 5'7 con un rostro y un cuerpo para morirse. Tiene el pelo rojo y ojos verdes. Es considerado lo mejor de lo mejor del programa Red Room Black Widow de Rusia, un entrenamiento brutal para crear los espías perfectos para Rusia. Graduada en el programa en 1999 a la temprana edad de 14 años, trabajó exclusivamente para la agencia de inteligencia de Rusia, KGB, hasta que se fue y se ausentó sin permiso en 2001. Se hizo un nombre trabajando para el mejor postor y con un historial casi perfecto. Hasta que Shield se interesó por ella un año después. Shield envió a su mejor agente para matar o capturar a la viuda negra. Enviaron al agente Clint Barton o queye Shield estaba interesado en la posible información que la viuda negra pueda tener sobre uno de sus objetivos de alto valor tomados de uno de sus impactos. Barton finalmente la arrinconó en Minsk después de casi un mes de persecución del gato y el ratón cuando Barton la vio, reconoció algo familiar en sus ojos mientras la sostenía en la punta de la flecha, preguntó. Tienes mucho rojo en tu libro mayor. ¿Quieres ayuda para limpiarlo? Eso es lo que selló el trato para la infame Black Widow. Se rindió a Shield y se ofreció a trabajar para ellos a cambio de inmunidad. Asistió a un curso intensivo acelerado de seis meses para agentes de Shield y lo aprobó con gran éxito. Fury la consideró como uno de los mejores robos que consiguió. Barton se convirtió en su socio de referencia debido a la estrecha relación laboral y personal que desarrollaron en los últimos dos años. Actualmente solo recibe sus órdenes del propio director Fury. Fury actualmente está de camino a Las Vegas para relajarse y descansar es una de las ventajas de ocupar un lugar tan alto en la cadena alimentaria. Puede obtener tiempo de vacaciones para cada misión de máxima prioridad, aunque ella no lo hace a menudo. Su última misión es cuidar de un espía chino que trabaja como ingeniero en Stark Industries. Toda la misión fue una operación de libro de texto, excepto por la posición de alto perfil del espía dentro de la empresa. A su repentina desaparición provocaría alguna reacción por parte de la empresa. Ella está conduciendo por la I-15 en su liberación anticipada. Ishield actualizó Koenixic CCX cuando vio a un hombre que caminaba justo al pasar Lerines por Aviation Center. Por lo general, pasaba por delante del chico, pero todos sus instintos le decían que se detuviera. El chico redujo la velocidad hasta detenerse junto al tipo, bajó la ventanilla del lado del pasajero, tocó la bocina y preguntó. ¿Necesitas que te lleve? Observó al hombre tan joven como ella con una altura de 6'2 y una constitución sólida, vestía una sudadera con capucha de color naranja oscuro, camisa negra y pantalones cargo. Vio sus penetrantes ojos cerúleos, su cabello rubio dorado de longitud media con dos mechones más largos que enmarcaban su rostro y, finalmente, lo que podrían parecer como bigotes junto a su mejilla agregando una vibra salvaje a toda su personalidad. El mira asombrado su auto todavía es un poco halagador ver a alguien apreciar la cima de la ingeniería humana. Cuando el hombre escuchó su pregunta, pareció un poco sorprendido y la miró pensó por un segundo y dijo. ¿Estás hablando conmigo? Sí, estoy hablando contigo. No hay nadie más aquí, ¿verdad? Respondió ella en tono juguetón. El hombre se rascó la nuca avergonzado. Jejeje, lo siento. Seguro que me gustaría dar un paseo si no te importa. Vamos, súbete. Natasa abrió automáticamente la puerta cuando el hombre se acomodó en la silla, la puerta se cerró automáticamente y ella se marchó. Gracias por el viaje. Soy Naruto Uzumaki, por cierto. El hombre, ahora conocido como Naruto, se presentó. No hay problema. Soy Natalia Rockford. Natasa dijo en respuesta, usando uno de sus alias el negocio de los espías es una profesión bastante impredecible incluso el más pequeño de los errores. Puede conducirla a la muerte es mejor prevenir que curar. Mirando al chico discretamente, ella busca cualquier señal de engaño de su parte. No es tan bueno ser un espía sin poder saber si alguien está mintiendo o no. A tus padres realmente les deben gustar los remolinos, dijo Natasa en tono de conversación debido a su profesión. Habla con fluidez más de 20 idiomas, y uno de ellos es el japonés. Ja ja ja. Supongo. Nunca lo había pensado así, dijo Naruto torpemente tratando de cambiar de tema, pregunto. ¿A dónde vas, por cierto? Vegas. Tratando de ver mi suerte en las tragamonedas. ¿Y tú? Preguntó Natasa. Ella todavía está tratando de obtener alguna información de él. Noto tu falta de equipaje o incluso una bolsa. Ella añadió. Sí, sobre eso. Lo perdí, incluido todo mi dinero. Espero ganar al menos un poco para seguir, Naruto expuso su plan cuando vio la mirada escéptica en ella, continuó mal plan. Sí. ¿Plan estúpido? Bueno, no sé sobre eso. Siempre me he considerado un poco afortunado. Quiero decir, mírame, una hermosa mujer acaba de recogerme en un auto increíble. Pensé solo sucede en las películas. Dijo la última parte en tono sincero. Ja ja ja. Poniéndolo un poco grueso, ¿no eres tú, bigotes? Pero debo decir que no eres el único chico que fue a Las Vegas a probar suerte, sino que eres el único que caminó hasta Las Vegas para jugar. Natasa dijo, genuinamente divertida. No tengo problemas para caminar, pero me gustó un poco esto. Viajar con estilo. Naruto respondió, pasando por alto su nuevo apodo. Naruto luego procedió a mirar todo el interior del auto. Prestó especial atención al tablero donde está el reloj. Después de la lectura del interior, pregunto. Así que, ¿qué haces para ganarte la vida? Trabajo para Stark Industries como gerente de relaciones públicas. Acabo de salir esta tarde. ¿Tú? Respondió Natasa, inmediatamente usando su historia de portada. Estoy entre trabajos desde que me acabo de murar aquí. Quiero dejarlo todo atrás. Era un contratista independiente. Hacía trabajos ocasionales aquí y allá. Nada especial, en realidad. Dijo Naruto, diciendo una media mentira. Ser un shinobi realmente significaba ser un contratista independiente que puede ser contratado por casi cualquier persona para hacer casi todo, incluso algo tan mundano como pintar una cerca. Esa respuesta puso alarmas en su mente, pero el único cambio externo visible es el sutil entre cerrar sus ojos. Ella usó esa excusa muchas veces antes para no reconocerla. No es un espía o al menos no tiene experiencia. Nadie que se respete a sí mismo sería sorprendido así. ¿Entonces tal vez un asesino? ¿O tal vez un ex militar? Tengo muy poca información para saber. Pensó para sí misma. MGM Grand Casino, Las Vegas, Nevada. Menos 28 de marzo de 2005, 1715 local. Parece que estamos aquí. ¿Cuál es tu plan? Preguntó Natasa mientras bajaba del auto y caminaba hacia la parte de atrás para recoger su equipaje. Naruto la siguió hasta la parte trasera del vehículo. Realmente no lo sé. Podría caminar un rato y tal vez tener suerte y encontrar una ficha o dinero en efectivo en el suelo. Me pasó antes. Sacó la bolsa de su baúl y la cerró. Luego se acercó a la ayuda de cámara y luego procedió a moverse hacia el frente del hotel de la entrada. Bueno, buena suerte para ti. Espero que nos volvamos a ver. Lo mismo aquí. Gracias de nuevo por el viaje. Dijo Naruto y finalmente se alejó. Natasa luego caminó hacia la recepción para reservar una habitación inmediatamente obtuvo uno y, después de firmar su información, se dirigió a su habitación después de registrarse en una habitación de hotel y buscar errores, un hábito que adquirió en su trabajo, sacó el teléfono de su bolso y encendió la función de encriptación y luego llamó a Furi. Hola, Romanoff. ¿Cómo están tus vacaciones? Furi saludó con voz ronca. Todo está bien, jefe. Estoy en Las Vegas ahora mismo, voy a jugar a los dados durante una semana, dijo Natasa pero no es por eso que llamé. Necesito que alguien revise el sistema. Está bien. ¿Cuál es el nombre y por qué debería ejecutarlo? Furi preguntó con un toque de curiosidad el teléfono de Natasa tiene acceso a su base de datos. La única explicación que le dejaría hacer la verificación es si hay algo sobre la persona que él necesita saber. Él. Los nombres Naruto Uzumaki. 6-4, cabello rubio, ojos azules, posiblemente ascendencia japonesa debido a su nombre, describió Natasa. Lo recogí cerca de Sloan en mi camino a Las Vegas, caminando al costado de la carretera. Ah, por cierto, tiene bigotes. Ella continuó. Al otro lado de la línea, Furi está ingresando los detalles en su computadora cuando de repente hizo una pausa y dijo. Disculpe. ¿Bigotes? Sí, bigotes. Natasa dijo en un tono inexpresivo. No me digas que me estás haciendo buscarlo por los bigotes. Dijo Furi en un tono de incredulidad. Vamos, jefe. Te estoy pidiendo que lo corras ya que camina por el costado de la carretera sin nada más que la ropa que lleva puesta. Ni siquiera se veía un poco sudoroso o fatigado, considerando donde lo encontré, debe haber estado caminando durante horas. Entonces, ¿tal vez sea del ejército? No, demasiado joven, parecía de mi edad. Finales de la adolescencia, principios de los 20. También dijo que era un contratista independiente que acababa de mudarse a los Estados Unidos para dejar todo atrás. Eso es lo que me hizo desconfiar de él. Eso debería ser más fácil. Si se mudó aquí, debería tener un registro en alguna parte. Furi estaba diciendo cuando escuchó el ping de la computadora en la pantalla, dice no se encontró partida Romanov, no hay ninguna coincidencia en el sistema. Tal vez usó un alias. Joder, dijo Natasa en voz baja enviaré la señal de la cámara interior de mi coche, ¿puedes igualar la cara? Simplemente tengo un sentimiento sobre él. Dijo Natasa, esperando encontrar algo sobre el chico. Veré qué pasa. Realmente estás colgado de él, eh. Furi dijo con un tono burlona, y por cierto, no vueles a DC. Dirígete directamente a Nueva York. Tu equipo se reuniría contigo allí. ¿Equipo? Rara vez opero con un equipo, especialmente en suelo local. No es ese tipo de operación. Dirigirás el equipo de socorro enviado a Nueva York para investigar un evento de 083 que ocurrió en Central Park. Potos me está montando el culo desde que sucedió. Te enviaré los detalles. Roger. No cortes tus vacaciones. Coulson y Barton están en el lugar. Relájate por ahora. Gracias, jefe. Buenas noches. Romanoz dijo y luego colgó el teléfono. Ella descargó el video de forma remota desde su auto y luego se lo envió a Furi. ¿Quién diablos eres tú? Natasa reflexionó para sí misma y luego se fue a la cama. Las Vegas, Nevada. Menos 28 de marzo de 2005, 1730 H local. A Chou. Oh. Alguien está pensando en ti. Tal vez sea la chica agradable que conociste. Chomei bromeó. No empieces de nuevo con ese Chomei, y la próxima vez no empieces a gritar e intervenir todo el tiempo cuando estoy hablando con alguien. Me confunde muchísimo. Naruto se quejó. Lo siento. Pero tienes que admitir que es una mujer hermosa. Bueno, al menos para un humano. No dignificaré eso con una respuesta. Naruto respondió con una sonrisa, recordando a la mujer que lo ayudó parece que recogió algunas cosas de su padrino. ¿Sabes que está mintiendo, verdad? Preguntó Kurama. Oh, sí, a lo grande. La única verdad que dijo es que se iba a relajar aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntó Yuki. Naruto miró a su alrededor mientras caminaba por la acera mirando de izquierda a derecha, de arriba a abajo, observó lo que le rodeaba grandes edificios de todas las formas y tamaños luces brillantes por todas partes personas muchos de ellos supuso que era normal en las ciudades de este mundo es como Tanzakugai multiplicado por 100 y colocado en Suna. Lo que realmente le llama la atención son las mujeres poca ropa, exótica y hermosa erosense y definitivamente se sentiría como si hubiera muerto y se hubiera ido al cielo. Necesitamos efectivo. ¿Alguna idea de cómo conseguirlo? Podemos robar el bolsillo de alguien. Dijo Kokuo. Pelea clandestina. Vi algunos carteles de peleas. Si las hay legítimas, seguro que las habrá. Son Goku agregó con emoción. O puedes regresar y jugar en el casino, ver si Lady Lu te amaba tanto que te siguió a través de universos. Sugirió Kurama. Todos los puntos buenos, pero necesitamos dinero para los dos últimos. Las peleas clandestinas necesitarían una tarifa de entrada y los casinos como el que venimos tienen un alto win. Vamos a hacer los tres en ese orden para obtener mucho dinero. Naruto decidió. Caminó por un callejón aislado, miró a su alrededor para ver si había gente e hizo 20 clones de sombras, todos disfrazados. Ustedes se dispersan y recopilan información. Busquen peleas clandestinas con premios altos y uno de esos tipos que pueden hacer una identidad falsa, cuanto más caro sea, mejor. Es posible que necesitemos uno de esos. Disipe cuando encuentre uno. Ordenó los clones. Los clones asintieron y se alejaron luego creó otros 20 clones y ordenó. Ustedes tomen el bolsillo de cualquiera que pueda parecer un tipo rico con el que se crucen. Solo tomen el efectivo y luego devuelvan la billetera de donde lo tomaron. Nos reuniremos aquí en una hora y media. Luego, los clones se separaron para encontrar marcas. Naruto aprendió a carteristas desde que era niño. Sus duras condiciones de vida debido al odio de su pueblo hicieron que aprendiera a hacerlo solo para mantenerse con vida. Ser golpeado, estrangulado o apuñalado cuando lo atrapan sin duda lo convirtió en un poderoso motivador. Al salir del callejón, simplemente continuó su paseo por la acera y simplemente disfrutó de la vista. Capítulo 5. La caída de los remolinos. Las Vegas, Nevada. Menos 28 de marzo de 2005, 2100H local. Está bien, ¿cuánto tenemos? Naruto les dijo a sus clones cuando llegó a encontrarse con todos los clones encargados de robar bolsillos. Sabemos que nos preguntarías a ese jefe, así que averiguamos cuánto es ya que ni siquiera sabemos cuánto vale cada uno de los papeles. Luego, un clon se disipó para enviar la información al original. Los recuerdos del clon acudieron a su mente bio que logró 42 marcas en una hora y media. También mostraba siete denominaciones del papel moneda con su respectiva apariencia denominada dólares 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100. También obtuvo la memoria del sistema numérico básico, que es exactamente como el que usaba en el viejo mundo excepto por los símbolos de los números. Buen trabajo, chicos, pero es posible que se hayan excedido un poco si el clon que acaba de disiparse es una indicación. Entonces, ¿cuánto fue nuestro botín? 221.456 dólares. Dijo un clon con un toque de vértigo. Todavía no sé cuánto es eso. Naruto dijo con una mirada en blanco. Encontramos una tienda que vende ramen instantáneo, todos tenían una mirada asomadora en sus rostros imaginando la comida de los dioses y los más baratos los venden a alrededor de un dólar después de impuestos. ¡Wow! Basado en eso, tenemos aproximadamente dos pagos de misión de clase S con nosotros. Somos ricos. Cada clon asintió vigorosamente con una sonrisa. Espera, ¿qué quieres decir después de impuestos? Preguntó de repente, notando la extraña redacción utilizada por su clon. Bueno, por lo que reunimos, las tiendas simplemente colocan el precio base y agregan impuestos cuando registran la compra. Lo extraño es que es diferente en diferentes partes del país. Este país está dividido en 50 protectorados más pequeños llamados estados, y cada de ellos tiene una tasa impositiva diferente. ¡Uf! Tenían que hacerlo realmente difícil. ¡Sheesh! ¡Oy! Chicos, gran trabajo. Los clones uno a una mano sobre el dinero en efectivo y se disipa colocó mil dólares en billetes al azar en su bolsillo y selló el resto para su uso. Posterior. Eso es un equipo de mucho dinero. Finalmente podemos ir a la etapa 2. ¿Cuándo vamos a pelear? Preguntó Kurama, vibrando de emoción. Bueno, tres de los clones de exploración ya se han disipado. El mejor con mucho dinero está en algún lugar al norte de aquí, en un almacén abandonado. Parece que hay muchos grandes apostadores y VIP, lo que significa mucho dinero. Dijo Naruto, recordando los recuerdos de los tres clones que se disiparon los 17 clones restantes recién ahora están buscando un solucionador para la identificación falsa. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos. Kurama instó. Espera un minuto. Podrías matar a esos tipos accidentalmente. Todos en este mundo solo tienen suficiente chakra para mantenerlos con vida. Nuestros civiles son más duros que los civiles de este mundo. Dijo Saiken. ¿Puedo sugerirle que suba sus sellos de gravedad y maximice los sellos de resistencia? Esos lo elevarían de 200 veces la gravedad a 500 veces y del nivel de resistencia 8 al nivel de resistencia 10. Sugirió Matatabi. No es mala idea. Espera un minuto. Dijo Naruto mientras ajustaba los sellos recordó cómo obtuvo esos sellos, incluido su sello de almacenamiento. Inicio de flashback. Cuando decidió sacar al bijú de las garras de las aldeas escondidas, supo que necesitaba ser un maestro de focas al igual que sus padres comenzó a aprender del único otro maestro de focas que conocía, su padrino, Hiraiya de los Anin después de agotar todo el conocimiento disponible para su padrino, se preparó para un viaje, un viaje a la tierra del maestro de las focas, Ufusio Gakure. Ufusio Gakure o de Villaje Idenin de Whirlpools era el pueblo natal de su madre también era conocido como el pueblo de la longevidad. Debido a la larga vida útil de los Uzumaki, el pueblo sin el país estaba ubicado entre el país del fuego y el agua. El pueblo se hizo conocido por sus maestros de focas atribuidos al talento natural de Uzumaki para construir y romper focas. Kiri Gakure, Iwagakure y Kumogakure se sintieron amenazados por el ascenso al poder de Ufusio Gakure crearon una alianza de 120.000 tropas que consta de 40.000 shinobis, 70.000 soldados y reclutas y 10.000 samulais. Los dos últimos fueron prestados por sus daimyo con la promesa de una victoria abrumadora y un botín masivo desafortunadamente para la alianza, olvidaron un principio de ser un shinobi nunca luches contra un maestro de focas en sus propios términos. Uzumaki Gakure tiene una población de 15.000 habitantes. 10.000 de los cuales están listos para el combate con otros 2.000 shinobi estudiando o retirados del total de 12.000 fuerzas disponibles, 8.000 de ellas son adeptos a las focas 1.000 de los cuales son maestros de focas. Cuando la alianza llegó en miles de barcos y atravesó los infames remolinos de Ufusio Gakure, esperaban que la gente temblara de miedo y se rindiera lo que no esperaban es un ataque instantáneo. Pero en el momento en que vieron las paredes incluso contra todo pronóstico, los Uzumaki nunca flaquearon emplearon todos los trucos para contener a las fuerzas invasoras utilizaron bombas de focas suicidas, trampas de espacio-tiempo, jutsus multielementales y todos los demás trucos. Los tres días y dos noches mantienen a raya a las fuerzas enemigas esperando que su aldea hermana, Konoha, venga a rescatarlos pero, por desgracia, no pueden aferrarse al destino ha llegado su hora en un acto final de despecho, recogieron todas sus posesiones metal, gemas preciosas, reliquias, libros y pergaminos todo lo cual está sellado en un solo rollo de sellado, solo para ser abierto por un Uzumaki de línea principal luego, el pergamino se colocó dentro de la bóveda de sellado más fuerte del país. Cuando todas las personas pudieron escapar y todos sus objetos de valor sellados, los mil shinobis restantes sacrificaron sus vidas para alimentar un poderoso jutsu de invocación convocaron al dios de la muerte a cambio de las vidas de mil sangre Uzumaki, el dios de la muerte recogería las almas de 50 mil enemigos, llevándolos con ellos para siempre en el estómago del dios de la muerte para que sufrieran por la eternidad. Cuando terminó la batalla, solo quedaban 3 mil de las 120 mil fuerzas invasoras cansados y desmoralizados, entraron en la ciudad en ruinas, esperando algún tipo de botín lo que encontraron fue polvo y cenizas. Después recorrer la ciudad solo les produjo muebles rotos, sellos destruidos y artículos del hogar sobrantes a seguridad en la bóveda ubicada en las profundidades de la ciudad era inquebrantable incluso el camino hacia la bóveda está muy atrapado, lo que provoca víctimas cuando abandonaron la ciudad, solo quedaban 2 mil 800 efectivos el plan para atacar Konoha con los 40 mil shinobis que se usaban para atacar a Uzushio Gakure era ahora un sueño imposible. Cuando la vanguardia de Konoha llegó la tarde del tercer día, solo vieron las velas de las fuerzas enemigas en retirada en el horizonte al entrar en la ciudad con el corazón oprimido, vieron edificios rotos, casas vacías y miles de cuerpos vieron el itayate de Kiri, Iwa y Kumo enterraron a todos los civiles y shinobi de Uzushio que pudieron encontrar y eligieron un monumento en su honor regresaron a Konoha para informar al ocaje del fracaso como tributo y recuerdo de su mayor fracaso, se coloca un remolino rojo de Uzumaki en todos los chalecos antibalas de Konoha. Naruto llegó a Uzushio Gakure exploró la ciudad y encontró la piedra conmemorativa colocada por los shinobi de Konoha. Cuando enterraron a los muertos presentó sus respetos y exploró más a fondo, con la esperanza de encontrar algo que pueda usar o una reliquia de sus antepasados. Luego encontró un túnel que se dirigía a las profundidades de la ciudad. Las focas reconocieron su sangre Uzumaki y apagaron las trampas. Llegó a una vasta matriz de sellado al final del camino. El pergamino al reconocer una matriz de identificación en el lado izquierdo de la pared, se mordió el pulgar y bombeó chakra a la matriz. Una luz brillante se extendió por toda la habitación, cegándolo temporalmente cuando se apagó la luz. Un solo rollo de sellado de seis pies estaba frente a la pared se acercó al pergamino y lo alcanzó con lágrimas de alegría en los ojos. Cuando sus dedos tocaron el pergamino, sus lágrimas de alegría se convirtieron en lágrimas de dolor. Sintió que le cortaban la piel una y otra vez cuando el dolor terminó, inmediatamente abrió su chaqueta y se sorprendió por lo que vio la matriz de sellado. Se extendió por todo su cuerpo, apenas lo reconoció como una matriz de sellos de almacenamiento complicada. Una gran cantidad de información asaltó su cerebro. Reconoció las reliquias, los libros y la fortuna del clan Uzumaki. Con renovado vigor, estudió todos los pergaminos y libros utilizando clones de sombras. Probado miles de sellos fracaso tras fracaso, éxito tras éxito le tomó un año aprender todo, incluso con un verdadero ejército de clones de sombras. Uno de los primeros sellos que colocó en su cuerpo es un sello de gravedad mejorado. Puede aumentar la gravedad que siente el cuerpo, pero el sello también contrarrestaría la fuerza hacia abajo fuera del cuerpo, haciendo que el cuerpo tenga el mismo peso e incluso si el sello se fijara en mil, no te caerías al suelo el sello de resistencia. Por otro lado, contrarrestaría todos los movimientos realizados por el cuerpo con una fuerza opuesta. El nivel 1 se sentiría similar a caminar sobre el agua, mientras que el nivel 10 sería equivalente a caminar sobre el metal. Tal lo mejor de ambos sellos es que ese mi autónomo subirá automáticamente el nivel de ambos sellos cuando se alcance un cierto nivel de movilidad. Por supuesto, los parámetros se pueden cambiar manualmente. Fin del flashback. Ok. Estoy lista. Wow. No me había movido tan lento desde que regresé a Konoha después del viaje de entrenamiento. Naruto reflexionó mientras realizaba unas simples ejercicios de calistenía. Vamos. No hemos visto ninguna acción desde que comenzaste a trabajar en esa puerta a Iraisin. Se quejó Kurama. Te das cuenta de que no usaría mucho chakra, si lo hubiera, para una pelea clandestina. Dijo Naruto, señalando el hecho de que Kurama no podría hacer nada mientras caminaba hacia la dirección de donde vino su clon. Sí, sí. Solo quiero ver una pelea. Ignóralo, Naruto. Recuerda, el teatro. Te hará ganar más dinero. Si hay algo que aprendí de B, el dinero será más fácil con un poco de teatro. Aconsejó Yuki. Después de diez minutos de caminar y charlas suciosas entre el bijulo y él, finalmente llegó al almacén donde ocurre la pelea de acuerdo con el recuerdo que recibió de su clon caminando hacia la parte trasera de la entrada, golpeó una pared anodina. Un ojo se abre, y un chico preguntó con una gran voz grave. ¿Un poco oscuro afuera, eh? Al reconocer una indicación, recordó la memoria de la tecla de indicación. Sí. Menos mal, acabo de cambiar la bombilla. El agujero del ojo se cerró y luego se escuchó un clic desde el otro lado la pared, se hundió y se deslizó hacia un lado dos tipos enormes. Los saludaron uno de piel oscura y el otro de piel clara. Ambos son calvos y llevan traje. Venga. El guardia de piel oscura ordenó. Naruto entró y es recibido por un pasillo de ladrillo largo y estrecho que termina en una intersección. El guardia de piel clara cerró la puerta y dijo. Párate en la pared frente a ella. El guardia luego caminó hacia él y lo cacheó en busca de armas. ¿Tienes invitado o luchador? Combatiente. Dijo Naruto en tono confiado. Cuando el guardia terminó de revisarlo en busca de armas, dijo. Camina hasta el final del pasillo y gira a la derecha. Toca la puerta dos veces. Ahora vete dijo el guardia con rotundidad. Naruto luego caminó hacia el pasillo, mirando hacia abajo. Nadie vio la sonrisa traviesa que tiene en su rostro, ni siquiera ante las cámaras. Capítulo 6. La pelea y la oferta. Nota del autor. La serie Netflix MQ todavía se incluiría si alguien se pregunta. Si Naruto de repente sabe alguna información que no debería a medida que avanza la historia, simplemente asuma que es porque tiene un montón de clones de sombras estudiando cosas. Las Vegas, Nevada. Menos 28 de marzo de 2005, 2120 H local. Naruto llamó a la puerta dos veces, como se le indicó la puerta se abrió un tramo del camino, mostrando a una mujer vestida con traje de negocios tenía cabello rubio y ojos marrones. ¿Vas a pelear? La mujer pidió confirmación. Sí. Respondió Naruto la mujer se hizo a un lado y le indicó que entrara. Tarifa de entrada de 2000 dólares. Cada pelea que ganes, obtienes 5000 dólares. Ganas dos peleas y luego ingresas al torneo. Es un juego de todo o nada. Te llevas a casa 250 mil dólares, el 5% de la puerta y el 10% de su grupo de apuestas, la mujer le informó en un tono brusco firma aquí o antes de pelear. Prosiguió la mujer mientras le mostraba un papel. Naruto firmó el papel con un alias de Menma luego colocó sus manos en su bolsillo, abrió un poco de dinero en efectivo e hizo una demostración de contar el dinero antes de colocar 2000 dólares en la mesa. Luego colocó el dinero restante en su bolsillo y lo selló nuevamente. Cuando llaman a su número, van al timbre. Su número es el 32. Cuando Naruto comenzó a caminar hacia el área de espera de los luchadores indicada por una gran variedad de tipos con guantes, vendas o simplemente con aspecto intimidante, recordó algo se dio la vuelta para mirar a la mujer de nuevo después de que finalmente recuperó la atención de la mujer, pregunto. ¿Puedo hacer una apuesta? Claro. Pero no puedes apostar a perder. Oh, ni siquiera se me pasó por la cabeza. ¿Hay un límite en las apuestas? La mujer lo miró extrañamente por un segundo y dijo. La apuesta mínima es de 1000 dólares. Oh, abrió en sus bolsillos dos fajos de dinero en efectivo en su bolsillo y lo sacó. Estoy apostando 100.000 dólares a que voy a ganar todo y otros 100.000 dólares a que noquearé a todos mis oponentes en menos de un minuto. Dijo con una sonrisa tonta en su rostro. Esto llamó la atención de todos en la sala de espera. La mujer recuperó inmediatamente la compostura. Cogió el dinero en efectivo y lo anotó sin decir nada más. Cada uno de sus oponentes ahora le está mirando con dureza. Simplemente se encogió de hombros y se dirigió al otro lado de la habitación, dándole el punto de vista para ver todo en el lugar. Se inclinó hacia la pared y se bajó la capucha para cubrirse parcialmente los ojos. Mientras tomaba nota para comprar algunos tonos. Observó a todos en la habitación. Estaba tomando nota de su físico y gestos. Le hubiera gustado usar su dojutsu, pero no sería justo. Podía ver todas las debilidades de sus oponentes. Vio que de todos los competidores, excluyéndose a sí mismo, solo 5 pueden competir con el genin promedio. Eso es, por supuesto. Sin el uso de chakra la observación le puso triste. ¿Así es como se ven los luchadores de este mundo? Eso es patético. Dijo Kurama con una pizca de incredulidad. ¿No es mejor? Podríamos relajarnos y tomárnoslo con calma. Y Sobu respondió. Bueno, sí. Pero no tendremos ningún entretenimiento. Uf, podemos encontrar otro entretenimiento. No será el fin del mundo. Mientras continuaba la conversación del bijú dentro de él, se llamaron los números 9 y 10. Se le acercó un chico afroamericano de 6'6 con barba que lo miraba desde hacía tiempo. Lo examinó de arriba abajo después de unos segundos. El chico dijo. No te ves mucho. Disfrutaré convirtiéndote en una pasta. Sin perder el ritmo, el tipo salió de la habitación. Debe ser el número 9 o 10. Después de 30 minutos, llamaron a él y al último chico de la habitación. Su oponente, el número 31, es un caucásico de sexto con músculos desarrollados. Caminaba con confianza delante de él. Cuando llegaron al final del pasillo, vio una jaula octogonal. Parecía tener un escenario de 30 pies de diámetro sobre una plataforma de 4 pies. Después el recinto tiene 6 pies de altura y encierra completamente el anillo. Un montón de asientos rodean el ring, todos con traje o vestidos. Esto debería ser interesante, al menos. Naruto se dijo a sí mismo. Siguió las instrucciones del hombre para ir a un lado del escenario. Se quitó la sudadera con capucha para revelar su camisa de manga larga. Subió al escenario y entró en la jaula. Caminó hacia el centro hasta que quedó cara a cara con su oponente. El árbitro se les acercó y les dijo. Esta es una pelea sin límites. Yo soy la única regla aquí. O ganas si tu oponente hace tapping, o yo digo que ganas. Cuando termino la pelea, terminas la pelea. Sin preguntas. Ambos entienden, ambos asintieron o no. Después de que toques tu puño, empiezas. El árbitro luego caminó hacia un lado del ring. El oponente de Naruto sigue mirándolo su respuesta. Una expresión aburrida. Esto solo sirvió para molestar más a su oponente. Naruto levantó su puño derecho para indicar que le gustaría comenzar la pelea. 30 y uno levantó el puño izquierdo y lo golpeó. El tipo de repente cargó contra él y le lanzó el puño derecho directamente a la cara. Casi todos pensaron que era otra pelea decepcionante. Lo triste era que tenían razón. Con el número 31 de repente se derrumbó y comenzó a toser sangre. La audiencia puede ver que la mano izquierda de Naruto ahora estaba posicionada para lo que fue un golpe al cuerpo. El árbitro se acercó al número 31 para comprobar su estado. Después de un rato, se puso de pie y señaló el final de la pelea. Naruto comenzó a alejarse mientras murmuraba. Pero eso es solo un toque de amor. La audiencia escuchó esto y comenzó a reemplazar algunas de sus apuestas. Las Vegas, Nevada. Menos 29 de marzo de 2005, 0200H local. Naruto y el número 9, ahora conocido como Mike Lucas cuando su nombre fue llamado para la pelea final, está parado en el medio del ring que él fue quien amenazó a Naruto para convertirlo en una pasta. Hasta el locutor de la pelea está escribiendo a la multitud y pidiendo el fin de las apuestas. Ambos dominaron fácilmente sus propios grupos hasta que se encontraron en la final. Aunque Lucas mide 6-6, es rápido y robusto, lo que le permite abrumar a sus oponentes con simples golpes o movimientos de agarre mientras esquiva los ataques enemigos. Naruto, por otro lado, solo lanza los golpes y luego lanza un contraataque devastador que despacha rápidamente a sus oponentes. ¿Qué clase de nombre es Menma? Lucas se burló, sacando a Naruto de su meditación. Es el único nombre que tengo. Naruto mintió y luego miró hacia otro lado, luciendo desinteresado. HM. Todavía no sé cómo llegaste aquí. Hay muchos tipos que son mejores que tú. Lucas continuó diciendo, tratando de sacar a Naruto de su comportamiento tranquilo. ¿Eh? ¿Dijiste algo? Dijo Naruto haciendo un movimiento de su sensei. Eso es todo. Estás muerto. Gruñó, Lucas. El árbitro se les acercó y les explicó las reglas de la pelea nuevamente. Después de terminar su explicación, se movió hacia un lado del ring. Los oponentes golpearon sus puños derechos entre sí, y luego Lucas se alejó manteniendo la postura de boxeador. Lucas está buscando cualquier apertura que tenga su oponente, y eso resultó ser fácil. Naruto se vae genuinamente relajado, dejando muchos agujeros en su defensa. Lucas apresuró a Naruto con la intención de darle un puñetazo en la mandíbula, con la esperanza de terminar la pelea rápidamente. Cuando sus puños hicieron contacto con la mandíbula de su oponente, sintió ganas de gritar de dolor, se sintió como perforar un bloque de acero. De repente, un puño vuela hacia su cara. Solo su experiencia y físico lo ayudaron a esquivar el contraataque de Naruto por la piel de sus dientes. Lucas retrocede para ganar algo de espacio para respirar. Oye. Eres bastante rápido. Dijo Naruto con una sonrisa formándose en su rostro, Naruto bajó su cuerpo a una postura básica al estilo de la academia. Había copiado una gran variedad de estilos de lucha antes de dejar las naciones elementales. El estilo básico de la academia debería ser más que suficiente para este nivel de oponente. Lucas se aseguró a sí mismo de que el compromiso anterior fue solo una casualidad. Sabe que puede ganar con el método probado de abrumar al enemigo con fuerza y velocidad. Corrió hacia adelante significativamente más rápido. Llovió golpes sobre la cabeza y el cuerpo de Naruto lanzar ganchos, golpes rectos, uppercut y golpes al cuerpo optó por usar patadas ya que necesita que sus pies se muevan rápidamente si Naruto alguna vez intenta tomar represalias. Cada golpe que lanzaba aumentaba su confianza hasta que sentía que sus pies pateaban justo debajo de él. La fuerza del golpe casi le fractura la pierna. Esto hizo que su cuerpo se desequilibrara momentáneamente, lo que provocó que recibiera un golpe en el riñón derecho. Se sintió como si un coche chocara contra él, lo que hizo que se doblara cuando estaba cayendo de rodillas. Naruto lanzó un uppercut izquierdo perfectamente sincronizado, manteniéndolo erguido pero aturdido al ver el mundo girar y doblarse, finalmente supo que mordía más de lo que podía masticar. Naruto retrocedió medio paso y giró, convirtiéndolo en una brutal patada circular mostró a Mai y Lucas, apagando inmediatamente las luces. Unos pedazos de dientes salieron de su boca, junto con saliva y sangre. Al ver el estado de Lucas, el árbitro inmediatamente levantó la mano de Naruto, indicando que ganó la pelea. Naruto fue llevado a una habitación trasera donde podría cobrar sus ganancias resumiendo todo el dinero que ganó, incluidas sus apuestas, que representan la mayor parte de sus ganancias, acumuló 1.2-2-0-0-0-0 dólares, lo que eleva su efectivo total disponible a 1.2-3-9-4-5-6 dólares. Colocó todas sus ganancias en una mochila para evitar usar su sello de almacenamiento. Naruto salió del almacén con la intención de conseguir comida en una de esas tiendas de conveniencia y un motel para dormir cuando sintió un gran grupo de personas rodeando su posición cuando llegó al frente del almacén, un hombre caucásico de 5'11 se acercó a él tiene la cabeza rapada y un monóculo en el ojo derecho extendió su mano para un apretón de manos. Buenas noches, o debería decir buenos días, señor. Menma. Naruto inmediatamente estrechó la mano del hombre, mostrando exteriormente una actitud amistosa y abierta, pero por dentro, ya está en guardia ordenó a Kurama que escaneara los alrededores en busca de posibles intenciones hostiles. Me tiene en desventaja aquí, señor. Strucker. Baron Wolfgang von Strucker. Los dos soltaron sus manos y se miraron por un momento, tratando de leerse el uno al otro después de unos segundos más, Naruto preguntó. Bueno, señor. Strucker, dudo que se acerque a mí en este momento sin algún tipo de negocio. Ah, un tipo directo al grano. Me gusta. Señor. Menma, represento a cierta organización con la intención de ayudar al mundo a alcanzar un nivel más alto de grandeza. Sus habilidades y capacidades físicas serían una gran bendición para nosotros. Dijo el varón Strucker con una sonrisa amistosa. Naruto actuó como si estuviera pensando en ello positivamente por un tiempo. La organización de la que habló es muy dudosa. ¿Qué tipo de organización con la intención de ayudar a las personas tiene probablemente 25 guardias fuertemente armados rodeando a un hombre que están tratando de reclutar, recluta a personas con antecedentes cuestionables encontrados en una pelea clandestina, o apunta a personas con alta habilidad y nivel físico para ayudar? ¿Personas? Todo apesta al cielo. Concluyó que esta organización se parece mucho a Katsuki simplemente no tiene idea de cuán en lo cierto es. ¿Entonces qué quieres de mí? Naruto finalmente dijo. Me gustaría que se uniera a nosotros en nuestro esfuerzo. Respondió Strucker. Si me uno, ¿cuál sería mi trabajo y sus beneficios? Preguntó Naruto, mostrando su interés. Con sus habilidades, en su mayoría estaría haciendo el trabajo de acompañante de nuestros ejecutivos de alto nivel mientras realiza algunos trabajos ocasionales aquí y allá. En cuanto al salario, pagamos en el lado alto del espectro con beneficios personales excepcionales. Wow. Eso es increíble. Realmente me encantaría inscribirme. ¿Pero? Dijo Strucker, sintiendo la continuación de la oración. Acabo de dejar mi trabajo anterior y estoy de vacaciones. Voy a recorrer el mundo un poco antes que todo lo demás. Pero me gustaría inscribirme si todavía está disponible, tal vez en un año. Naruto se ofreció a quitarse esta organización de encima mientras todavía se estaba adaptando al mundo. Strucker asintió y sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo se lo dio a Naruto y dijo. Eso es aceptable. Que hay mi yo. Información personal y datos de contacto, tanto de oficina como personales espero oír de usted pronto. Buen día, señor. Menma. Con la declaración final, Strucker se fue. Naruto se quedó parado en la acera mientras actuaba como si estuviera mirando la tarjeta cuando en realidad está sintiendo a donde irían Strucker y sus guardias. Sin embargo, mientras miraba la tarjeta, sintió una corriente eléctrica subyacente en el interior. Supuso que la tarjeta tiene algún tipo de tecnología de rastreo para estar seguro, usó un pequeño pulso de relámpago. Asesinato electromagnético en sus manos para freír el circuito dentro de la tarjeta. Naruto luego caminó por la calle cuando sintió que finalmente estaba solo, con la intención de comer y terminar su largo primer día en otro mundo. Las Vegas, Nevada. Menos 29 de marzo de 2005, 0315 H local. Señor, la baliza de la tarjeta dejó de responder. Un asistente le dijo a Strucker mientras estaba dentro del auto. HMM. No es tan estúpido como pensaba. ¿Qué hacer, qué hacer, dijo Strucker mientras se tocaba la barbilla al priorizar sus objetivos, elaboró un plan. Quiero que se controle su movimiento. Envíame un informe cada mes. Parece que podría ser una gran adición a Hidra. Solo esperaba que tomara la decisión correcta. Odiaría hacerlo sea menos que un caballero cuando pregunte cómo logró un alto nivel de acondicionamiento humano a una edad tan temprana. Incluso si está ocupado, podemos usarlo para la experimentación de supersoldados. Sí señor. El asistente reconoció la orden. Hidra no tiene idea de la calamidad que se traerían a sí mismos porque ninguna cabeza crecerá en una Hidra si no queda nadie. Capítulo 7. Primeras migas. Hablando. Pensando barra hablando con Bihú. Bihú hablando. Bihú pensando. Base de la fuerza aérea de Hidwar, California. Menos 29 de marzo de 2005, 0300H local. El general y los dos sargentos técnicos han estado revisando las grabaciones y los informes durante toda la noche tratando de darle sentido al hecho. Primero lo consideraron como un problema técnico en el sistema, pero inmediatamente descartaron esa idea. Los sistemas están operativos y no se encuentran errores incluso a través de una rigurosa batería de pruebas. El general Puella ha optado por no volver a casa para estudiar la aparición instantánea del hombre en medio del desierto de Mojave. Este hombre misterioso obviamente constituye una brecha en la seguridad nacional. Si es capaz de aparecer así en cualquier lugar, lo que quiere decir es que no podrá aparecer dentro de la Casa Blanca y asesinar al presidente sin que nadie pueda hacer nada peor aún. Puede entrar en cualquier lugar y sacar cualquier cosa, como códigos de lanzamiento nuclear. ¿Alguien más sabe de esto o tiene una copia de esta grabación? Preguntó el general Puella a los dos sargentos con seriedad. No, señor. Se lo llevamos de inmediato. La única copia que queda está en el disco duro del sistema que bloqueó. Coyins respondió. Bien, de ahora en adelante, esto está clasificado como alto secreto solo para los ojos. Olvidarás que esto sucedió a menos que el presidente, el jefe del Estado Mayor Conjunto y yo lo abordemos explícitamente. ¿Entendido? Puella dijo mientras les daba una mirada dura. Sí señor. Los dos sargentos saludaron. Está bien, ambos están despedidos. Tómese una semana libre, pero mantenga su teléfono con usted en caso de que necesite que lo llamen. Los dos sargentos saludaron y se alejaron, nerviosismo y fatiga irradiando de sus cuerpos. El general tomó el teléfono de su oficina y marcó un número. El teléfono sonó tres veces hasta que alguien respondió al otro lado. Este es el general Collin Powell, número de identificación de servicio 58-34-52-44. El general dijo Temprano en la mañana por su general, ¿qué puedo hacer por usted? Respondió una voz femenina. Necesito programar una reunión de teleconferencia con todo el jefe de personal y potos lo antes posible. Esta es una emergencia de código naranja. Entendido. Te llamaré para conocer los detalles. Gracias. El general colgó el teléfono y se quedó mirando el cuadro inmóvil del hombre parado en medio del desierto. Se puso de pie, se sirvió un trago y se lo bebió todo de una vez mientras murmuraba en voz baja, ¿Quién diablos eres? Central Park, Nueva York, Nueva York. Menos 29 de marzo de 2005, 0700 H local. Nada como un buen café por la mañana. Dijo el agente Phil Coulson mientras caminaba hacia el lugar del evento a su lado está el agente Clint Barton bebiendo su propia taza de café mientras escanea silenciosamente su entorno, un rasgo que parece que no puede apagar incluso cuando sabe que el área es segura detrás de ellos están los agentes de campo y los técnicos que trajeron consigo, cada uno con los equipos que podrían necesitar. Cuando llegaron al área acordonada, vieron a policías de la policía de Nueva York vigilando el área con algunos civiles dando vueltas tanto Coulson como Barton identificaron a algunos de esos civiles como agentes encubiertos de shield encargados de proteger el sitio. El área acordonada es de aproximadamente 20 mx 20 m un área grande ya que no se puede determinar el punto exacto del evento ya que no se dejaron marcas en el suelo solo se determinó el área aproximada a partir de grabaciones de video y relatos de testigos presenciales todos los cuales son a distancia. Coulson se acercó a uno de los policías y le preguntó en tono amistoso ¿puedes indicarme quién está a cargo? El policía pareció un poco molesto por un momento pero luego vio al tipo que le preguntó incluido el gran grupo detrás de él al observar la elegante vestimenta y el equipo del grupo concluyó que estos son los federales que están esperando él asintió con la cabeza en reconocimiento y miró alrededor buscando a su jefe cuando lo vio el policía volvió a mirar al FED preguntándole y dijo ¿ves al tipo de la chaqueta marrón? ese es el teniente Avery él es con quien quieres hablar dijo el policía mientras señalaba detrás de él gracias por su cooperación oficial Coulson dijo en agradecimiento Coulson se agachó por debajo del cordón y se acercó a donde está parado el teniente Avery Barton por otro lado caminó por el área para tratar de detectar algo inusual los agentes y técnicos se quedaron fuera del área esperando órdenes buenos días teniente Avery ¿cómo está? soy el agente Coulson y el tipo de la chaqueta vaquera que mira a su alrededor es el agente Barton somos los refuerzos que está esperando Coulson dijo mientras extendía sus manos Avery estrechó la mano de Coulson y dijo es un placer conocerte tenemos frío pero por lo demás está bien menos mal que viniste ahora estamos listos para salir en 30 minutos y no quiero dejar este lugar sin vigilancia pero todo está en manos de cubierta más tarde en la mañana los manifestantes por el caso de Terry Schiavo se reunirían en Times Square más tarde hoy no hay problema ese caso de Terry Schiavo es bastante complicado entonces ¿qué me puedes decir sobre lo que pasó aquí? Coulson dijo tambaleándose en la conversación sobre el tema en cuestión algunos de mis universitarios inspeccionaron el área y recopilaron declaraciones de testigos también solicitamos copias de las imágenes de CCTV del tráfico la policía y los CCTV de edificios en esta área de 8 25 a 8 45 pm eso debería darles algo en lo que trabajar los informes escritos y los discos están en un PP solo pida a uno de sus hombres que encuentre al subjefe Martell Averill informó a Coulson eso es genial teniente usted y sus muchachos pueden irse a casa lo tomaremos desde aquí muy apreciado agente Coulson dijo el teniente Averill luego miró a los policías que custodiaban el área y gritó vamos vamos a comer rápido y luego a casa Averill y los otros policías abandonaron el área Coulson los observó irse un momento y luego se acercó a sus hombres Mahoney y Johnson tomen un auto y obtengan esos informes será en un PP hablen con el subjefe Martell Díaz y James su seguridad los demás ustedes conocen sus trabajos vayan ordenó Coulson los agentes y técnicos se apresuraron inmediatamente a cumplir sus órdenes mientras esto sucedía Bartón se acercó al lado de Coulson sabes deberíamos expandir el perímetro Bartón sugirió ¿por qué? ¿qué viste? preguntó Coulson con curiosidad sígueme luego Bartón caminó hacia el centro del área acordonada con Coulson siguiéndolo cuando llegaron al centro Bartón entregó a Coulson un par de binoculares que sostenía mira allí ¿puedes ver ese árbol de allí? ¿la flor de cerezo? preguntó Bartón mientras señalaba un árbol a cierta distancia sí ¿qué estoy buscando? preguntó Coulson mientras miraba a través de los binoculares mira el tronco cerca de la base del árbol ¿eso es escritura Kaji? sí pero tiene Indy y otras escrituras que no puedo identificar esa marca está exactamente al norte de aquí y a 100 metros de donde estamos ¿puedes medirla? sí te creo Coulson dijo confiando en la habilidad de Bartón eso no es todo mira detrás de ti otra flor eso es exactamente 100 m al sur de aquí esos escritos están presentes en las 8 direcciones exactamente a 100 m de este lugar lo extraño es que estoy bastante seguro de que no estaban allí antes del evento ¿por qué dirías eso? si estoy en lo cierto y todos esos árboles están exactamente a 100 metros de aquí es una ubicación demasiado perfecta no es natural tienes razón Coulson finalmente estuvo de acuerdo llamó a un técnico y ordenó quiero que marques donde estoy parado usando esto como referencia mide la distancia y la dirección desde aquí hasta ese árbol allá cuando lo tengas vuelve conmigo el técnico asintió y ejecutó las órdenes de Coulson Bartón y Coulson se trasladaron al perímetro del área entonces ¿cuál es tu opinión sobre esto? preguntó Bartón bueno tengo mucha idea de lo que podría haber pasado ninguno de ellos es concluyente si agrego esos símbolos extraños se vuelve un poco más preocupante ¿te importaría compartir algo de eso? actualmente estoy pensando en dos de los posibles peores resultados 1 algo o alguien activó un tipo de baliza no tengo idea de con qué fin dijo Coulson con voz seria perdiendo su sonrisa característica o dijo Bartón instando a Coulson a continuar algo o alguien vino no tenemos relatos de testigos presenciales excepto por un destello de luz y esos símbolos están claramente marcando esta área si lo que dijiste es cierto Bartón se quedó estupefacto ante la hipótesis de Coulson pensándolo bien ambos escenarios son indudablemente posibles especialmente en su línea de trabajo mientras Bartón reflexionaba sobre lo que acababa de decir Coulson el técnico se acercó a ellos señor el árbol está exactamente al norte de donde usted estaba parado también está exactamente a 100 metros del tronco hasta el centro del área la tecnología informó Coulson se enfrentó a Bartón y dijo parece que tenías razón Coulson se enfrentó al técnico de nuevo y dijo hoy esto es lo que quiero que hagas lleva a otros cuatro chicos contigo haz lo mismo para los árboles a 100 m de distancia en las ocho direcciones de la brújula anota todo lo que puedas quiero muestras de árboles fotografías y mapeo aéreo con todas las coordenadas quiero que se concentren las marcas en la base del árbol lo haremos bien señor Coulson observó como el técnico se alejaba y llamaba a otros técnicos esperaba que eso arrojara algo de luz reflexionó Coulson solo espero que estés equivocado Bartón respondió MGM Grand Hotel Las Vegas Nevada menos 29 de marzo de 2005 0800H local hola Natasha Romanoff adormilada respondió al teléfono buenos días señora Rockford esta es la llamada para despertar a las 8 han solicitada la recepcionista del otro lado le recordó con voz alegre oh gracias puedes confirmar mi cita en el spa ciertamente señora Rockford un momento por favor se podía escuchar un sonido de golpeteo al otro lado de la línea su cita fue fijada para las 10 am es eso aceptable si eso es perfecto oh puedes enviarme un desayuno inglés y dos cafés negros grandes ciertamente señorita Rockford hay algo más no nada más gracias Natasha luego colgó el teléfono después de terminar su ritual matutino se cambió a jeans azules una camiseta blanca zapatillas blancas y una chaqueta de cuero negra escuchó un golpe en la puerta mientras terminaba de maquillarse ella miró por el ojo del ojo que está del otro lado cuando vio que era su servicio de habitaciones abrió la puerta e hizo un gesto al encargado del hotel para que trajera la comida el encargado preparó la comida y se fue recibiendo una propina de 50 dólares Natasha llamó a Fury mientras comía buenos días jefe Natasha saludó a Fury me dejaste un gran rompecabezas Romanov respondió Fury la imagen que enviaste de un Naruto Uzumaki no apareció en ninguna base de datos es básicamente un fantasma incluso en las bases de datos de ultramar debería modificar a mi compañero de estado no apareció en todas las bases de datos Fury dijo con un toque de molestia trataré de encontrarlo mientras esté aquí probablemente sea realmente bueno para no tener ningún registro de él Natasha Natasha dijo sin saber que Naruto no venía de su mundo ande con cuidado agente Romanov todavía lo necesito Fury dijo de una manera medio en broma jajaja claro jefe gracias por el favor adiós agente Romanov Fury dijo y luego colgó el teléfono Natasha se guardó el teléfono en el bolsillo y terminó su comida dejó su habitación para asistir a su cita en el spa mientras pensaba en cómo cumplir con su misión autoimpuesta capítulo 8 un plan aterrador nota del autor no se preocupe si la historia parece un poco lenta cuando toda la configuración esté lista tendremos un tiempo para saltar a 2007 ya que 2008 es el comienzo de Iron Man este capítulo es una gran evasión solo les estoy informando chicos hablando pensando barra hablando con Bijou Bijou hablando Bijou pensando Motel 6 Las Vegas Nevada menos 29 de marzo de 2005 1300 h wow no he dormido en una cama por tanto tiempo Naruto le dijo a nadie en particular mientras estiraba su cuerpo como un gato eso es solo parte del curso no necesitas dormir recuerda recordó Matatabi te pareces mucho a Gaara cuando era un niño buenos tiempos buenos tiempos dijo Shukaku con una sensación de nostalgia estabas amenazando al niño con apoderarse de su cuerpo cuando duerme como puede ser un buen momento respondió Chomei bueno un buen momento para mí no para él Shesh se defendió Shukaku cállate es demasiado pronto para que transmitas tu pelea en mi cabeza intervino Naruto antes de que la pelea se intensificara Kit es la 1 de la tarde dijo Kurama inexpresivo bueno no han pasado más de 10 minutos desde que me desperté así que todavía es temprano dijo Naruto con voz inexpresiva Naruto a veces piensa que podría relacionarse con personas con problemas de salud mental como decir una voz en tu cabeza en su caso 9 personalidades distintas que son capaces de abandonar su cuerpo y destruir un mundo entero es bueno que pueda apagar la conexión con el Bijuu o dudaría seriamente de su cordura en este momento se levantó y fue al baño después de lavarse se sentó frente al escritorio de su habitación y se miró al espejo mirando directamente a su reflejo tengo cerca de mil clones en la ciudad de Los Ángeles que aún están recopilando información básica ninguno aquí en Las Vegas ya que todos aparecieron cuando encontraron un falsificador de clase a mientras dormía ahora que debo hacer Naruto pensó para sí mismo cuando de repente se golpeó la cabeza contra la mesa el santo grial de las respuestas está frente a él colocaré algunos clones de sifón reforzados con etiquetas y daisín en todas las ciudades principales del mundo eso facilitaría mucho el movimiento y si cada uno de esos clones puede crear más clones que puedan usar la transformación y mi dojutsu puedo crear una red de información instantánea indetectable va a ser mejor que lo que ha hecho con su decisión se acercó a la cama y abrió una bolsa de lona y una mochila naruto colocó 5110 etiquetas y daisín en la bolsa de lona y 511 etiquetas de sifón de refuerzo en el paquete y luego creó un clon de sombra encuentre un almacén o edificio abandonado en algún lugar y coloque una etiqueta de refuerzo en usted luego creará otros 510 clones con una etiqueta de refuerzo en ellos cada uno de ustedes elegiría una ciudad importante y colocaría 10 etiquetas y daisín en cualquier caja fuerte lo consideras adecuado no te preocupes por los ángeles cuando todo esté hecho crearás una celda de recopilación de información sobre esa ciudad y cualquier área cercana intenta asistir a tantas clases como puedas y lee todos los libros en la biblioteca busque en internet también si es posible cree y disipe un clon todos los días o si sucede algo importante ¿entendido? naruto ordenó con gran entusiasmo vibrando visiblemente de emoción ante la perspectiva de su nueva idea si jefe no hay problema déjemelo a mi el clon saludó y se cayó dejando una ventana abierta ¿qué planeas hacer con todo ese conocimiento Gaki? preguntó yuki con aprensión sabe que el conocimiento es poder y el poder corrompe tanta información que fluye hacia una persona no será saludable pues claro que lo vamos a vender naruto exclamó con vigor ¿qué? gritaron todos los bijulu en estado de shock esa forma de pensar está totalmente fuera de lugar para naruto es el tipo de persona que fácilmente renuncia a mucho para ayudar a los buenos baachan dijo que la gente sospecharía mucho de lo que se han llevado gratis así que vendemos la información sobre los malos a los buenos de esa forma podemos ayudar a la gente mientras seguimos ganando algo de dinero inteligente ¿verdad? naruto podía sentir claramente los rostros abiertos de los bijus cuando diablos te volviste tan inteligente gritó shukaku mi pequeño ha crecido dijo kurama mientras se limpiaba una lágrima falsa oye no soy tan malo ¿verdad? dijo naruto la última parte en un tono suplicante bueno estabas bastante mal gritando sobre ser okage todo el tiempo corriendo directo al enemigo sin pensar si estabas bastante mal afirmó kurama bueno que se jodan también chicos naruto luego se puso de pie y selló todos sus artículos excepto la bolsa de señuelo salió de la habitación y se dirigió a la recepción habitación 225 comprobando naruto le dijo a la recepcionista por supuesto señor eso sería 62 dólares dijo la recepcionista después de revisar los registros naruto sacó un billete de 100 dólares y se lo entregó aquí tienes dime puedes recomendar un buen casino quizás póker preguntó naruto tratando de averiguar cuál es el mejor lugar para ir a continuación el bellagio es uno de los favoritos para los aficionados y los grandes apostadores tienen diferentes mesas de entrada desde mil dólares hasta un millón de dólares en su piso escuché que también albergan póker de altas apuestas con una entrada mínima de 50 millones la recepcionista le informó a naruto bueno aquí está su cambio señor espero que se quede con nosotros de nuevo gracias naruto salió del motel su primera orden del día se consiguió una nueva identidad las vegas nevada menos 29 de marzo de 2005 1400 h local naruto camina hacia la casa de quien podría convertirlo en una nueva identidad sus clones se enteraron por algún jefe criminal que hablaba de salir de las vegas ya que los policías lo estaban siguiendo además la investigación sobre el tipo mostró que es un departamento de estado de eeuu que aparentemente hace algo sobre relaciones internacionales empleado y hacker lo que significa que puede crear identidades limpias legítimas incluidas identificaciones y pasaportes el chico perfecto para el trabajo sus servicios costarían 200 mil dólares por identidad por lo general no haría transacciones en un día laborable ya que es un empleado del gobierno aún así los recuerdos del clon mostraron que el tipo no entró al trabajo debido a una fractura en el pie lo cual ciertamente no es culpa de que uno de sus clones haya dejado caer accidentalmente una olla en los pies del tipo acercándose al edificio de apartamentos se metió en un callejón y creó dos clones de sombras uno de los clones se transformó en un tipo que se parece mucho a Sasuke y el otro en su forma sexy de Jutsu satisfecho con la transformación de sus clones él y sus clones caminaron hacia el edificio de apartamentos subiendo por el tercer piso llamó a la habitación 303 se podía escuchar un movimiento de pies al otro lado de la puerta la puerta se abrió mostrando a un hombre caucásico pálido y flaco de 5 o 6 Jeremy M. Childs era un chico normal de 23 años trabajaba en un callejón sin salida de 8 a 5 para el gobierno día tras día semana tras semana todo era igual la palabra operativa es fue un día su tío Martín se le acercó con una solicitud su amigo estuvo involucrado sin saberlo en un plan de lavado de dinero el F. B. y ya lo está siguiendo lo que necesitaba de él es crear una nueva identidad para su amigo su trabajo y su habilidad con la computadora le facilitarían la creación de una nueva identidad para su amigo esta única solicitud se convertiría en su nuevo trabajo secundario estudió la burocracia del gobierno para crear mejores rastros de papel compró equipo para hacer imitaciones perfectas de DN y pasaporte se las arregló para mantenerse oculto siendo inteligente solo su tío podía contactarlo acerca de las órdenes y siempre usan frases en clave esto aseguró que nadie fuera más sabio el hecho de que tres personas que él no conoce estén ahora de pie frente a su puerta es un poco desconcertante ¿eres Jeremy Michaels? preguntó el chico rubio que estaba en el centro sí dijo Jeremy conocía esta chica en el bar su novio la dejó así que ahora está buscando un teléfono nuevo dijo el chico en un tono directo la frecuencia cardíaca de Jeremy se disparó de inmediato el tipo que nunca conoció solo dijo el código de su tío para un nuevo trabajo ¿es un policía? no lo parece tal vez el tío Martín simplemente dejó que la frase en código se deslizara en alguna parte pero ¿cómo puede averiguar dónde vivo? de cualquier manera no puedo engañarme es mejor si deja que las cosas se desarrollen pensó Jeremy para sí mismo el tipo se quedó mirándolo mientras los otros dos solo miraban a su alrededor Jeremy respiró hondo y dijo adelante tengo algunos teléfonos que puedo regalar el chico rubio sonrió y simplemente entró seguido por el chico de pelo negro de aspecto intenso y una chica rubia y alegre y caliente Jeremy miró a su alrededor por un momento y cerró la puerta caminó cojeando hacia la sala de estar y vio a las tres personas mirando alrededor de su sala Jeremy se aclaró la garganta para llamar la atención del trío luego señaló el sofá para permitir que los tres se sentaran Jeremy luego se acercó a una silla que estaba frente al trío hubo unos segundos de incómodo silencio hasta que Naruto rompió el hielo relájate Jeremy no somos policías ni criminales solo necesitamos tus servicios dijo Naruto para calmar a Jeremy las personas que necesitan mis servicios no están exactamente limpias Jeremy respondió con un leve temblor de voz bueno eso es cierto pero no has conocido a tres hermanos abusados que fingieron su muerte y están tratando de escapar Naruto mintió usando una trama en uno de los libros que dieron sus clones o dijo Jeremy perdiendo la mayor parte de su frases en clave de mi tío eres inteligente Jeremy pero no tienes nada sobre mi hermana aquí Naruto señaló a su clon femenino ella puede conectar puntos que ni siquiera existen y este tipo melancólico de aquí resolvió el resto Naruto luego señaló al parecido de Sasuke por supuesto nada de lo que dijo era cierto cuando el clon se enteró de que el jefe del crimen necesitaba una nueva identidad simplemente siguió el rastro hasta que terminó en un Martin Michales al no encontrar indicios de que Martin sea el que está forjando nuevas identidades el clon irrumpió en su caja fuerte y leyó el diario de Martin ahí es donde se escribieron las frases de código y la información es un movimiento tonto por parte de Martin eso es bueno supongo dijo Jeremy pensando en cómo solucionar el problema si algunos hermanos al azar pueden resolver su trabajo secundario y su ubicación otros ciertamente también pueden hacerlo bueno que necesitan ustedes dijo dejando el tema a un lado y pensando en ello para más adelante mis hermanos y yo necesitamos nuevas identidades cuanto más rápido pueda hacerlo mejor agregaré 25.000 a su tarifa por cada identidad si puede presentar las identificaciones y pasaportes para esta noche hay otros 25.000 para usted si puede adquirirnos algunas tarjetas de crédito de límite alto al mismo tiempo que hay del rastro de papel eso llevaría algún tiempo Jeremy preguntó pensando en el trabajo necesario para hacer una falsificación de clase alta no te preocupes por eso puedes trabajar en eso a tu ritmo habitual dijo Naruto mientras agitaba su mano Jeremy lo pensó durante más de un minuto sería difícil pero si pospone hacer el seguimiento de los documentos para mañana ciertamente puede hacerlo el dinero extra sería un bono increíble está bien puedo hacerlo antes de las 7 solo neces necesito tomar tu foto y detalles puedes esperar aquí mientras lo termino el chico rubio solo sonrió alegremente se puso de pie tomó su mano y la estrechó con fuerza puedes poner mi nombre como Naruto Uzumaki Namikaze el tipo melancólico como Nathan Unberry y mi hermana como Anna Fox de esa manera no podremos rastrearnos si uno de nosotros es descubierto puedes hacer lo que quieras con siempre y cuando nadie pueda vincularnos entre nosotros dijo Naruto Yeremi enseñó las formas en que puedes separar las tres identidades hoy ven conmigo a la parte de atrás para pulir los detalles Yeremi dijo después de que se puso de pie Yeremi caminó hacia la trastienda sacudiendo la cabeza pensando en la situación en la que se encontraba una rubia enérgica una morena melancólica y una chica alegre que extraño grupo de hermanos bueno al menos no es un asesino o un espía mirándolo